Ya no río con tu risa, será porque el recuerdo Nunca devuelve lo bueno del pasado Si lo dio quien se ha marchado y no puede regresar Si quien nos lo había dado no lo puede ya dar más Quizás por eso que ya no me alienta tu fe a mí Porque pensar que me la diste es pensar que la perdí Aquel día en que te fuiste sin poderte despedir Sin poderte despedir Yo sin dejar de temblar me apresuro a descifrar Es verdad que por fin estoy enamorada Borraré mis secretos de amor Salpicando de color las noches largas Las miradas que siempre se cuelan por error En mi pasado amor, en tu presente amor Junto a ti recorreré al fin las estrellas El infinito que ahora está Iluminando aquellos besos que algún día volverán Si tú me dejas Que cubra para ti de amar Que pinta para ti de estar Que pinta para ti el amor Que pinta para ti de estar Es así Tú mío único cielo El Dios que deslumbraba en mí Y es tan distinta la verdad, tan dura la realidad Tú, mi cruel desengaño, no puedo soportarlo más Romperme hace daño, pero ahora quizás cambiará Somos la estela de un barco perdido Un mundo de almas buscando el camino Destinos que guardan a ciegas su oportunidad ¿Por qué es tan difícil salvar nuestros miedos? Y hay mil desengaños que duelen tan dentro Dime quién tiene el secreto de saber amar Todos buscamos al fin la felicidad Aunque la vida nos muestra su gran abismo Pero esta noche me ahogo en mi ansiedad Somos tan frágiles, un soplo de aire Nos derrumbe en silencio y nos va devorando entre amores, caricias y piel Tan frágiles como una lágrima Que se pierde en la arena buscando sus penas al alma de este amanecer Tan frágiles Tan frágiles Que mi cama y yo nos morimos hoy por volverte a ver conmigo Ahora que mi piel no te siente más Ahora que mi piel no te siente más Me da la razón Y grito Es más fuerte que yo estar sin ti Y mírame que profundo caí Que yo te necesito Me haces falta amigo mío Que seguir sin ti es mi sentencia, mi castigo Que te necesito Que sin ti todo anda mal Estoy cansada Duele, 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 no Nunca podré comprender tanta tragedia por ti Si nadie sabe que sufro en silencio Nunca las olas ahogué con este llanto por ti Siento que estoy matando la vida No me arrepiento No me arrepiento de estar viva Que no es lo mismo que llegar y rozarte Con mil palabras solamente sin besarte No me arrepiento aunque miento de nuevo Si digo que muero Sin ser tu el motivo Ahora puedes llorar Llenar un mar en soledad O tratar de hacer girar atrás el tiempo Deshacer entero el universo O quemar los versos que te dije alguna vez Que tu ausencia se me fue desgastando De amanecer sin ti Sin tenerle miedo a la tormenta A esa que te inventas Que me dejas en el alma También puedes vivir dejando todo en el olvido O cubrir con tu destino la locura Cómo sobrevive tu ternura Cuando te desnudas y te entregas en silencio Cuántas veces me abracé con el viento De amanecer sin ti Sin tenerle miedo a la tormenta A esa que te inventas Que me dejas en el alma Como un desafío Como cada noche Hoy he vuelto a despertar En un mar de lágrimas Ahogada en mi ansiedad Como cada noche sigo Como cada noche sigo Tratando de olvidar Que sin ti no entiendo mi pasado Olvidar Que tu me enseñaste a amar Con este loco corazón desesperado Que ahora se muere en tus manos Y como olvidar Y como olvidar Fui aún ausente Fui aún ausente Estando aquí sin darme cuenta Y por eso hoy te tengo que decir Lo que no sabes Es que hay un brillo diferente En tu mirada Que dejas huellas de otro aroma En nuestra almohada Y que por dentro Y que por dentro Te voy muriendo Cuando me dices mi amor Como si nada Lo que no sabes Es que conozco la razón De tus retrasos Y es que te he visto ser feliz En otros brazos Y es el silencio El enemigo que ha llenado Nuestro espacio Hoy puedo entender Lo que un día No entendí Mi libertad fue estar contigo La tuya fue estar sin mí Si hubo algún error Fue por olvidar Que querer estar sin pedir No te hice feliz Porque no lo fui Como lo iba a ser Sin saber Que no hay que pedir La felicidad Porque no la tendrás Si nunca lo sabrás Si nunca lo sabrás No queda tiempo en el reloj Y es mejor reconocerlo Antes que un mal intento Es mejor decir adiós Y encontraré Y encontraré Otra vez la luna nueva De mis noches Y volaré A un espacio Donde no recordaré Tu frialdad Encontraré Y encontraré Y encontraré Un mundo de anidar Otra vez La esperanza La esperanza es para mí Como tu nombre Que es para mí La parte del color De mi bandera Y el tiempo es cruel Y el tiempo es cruel conmigo Porque quiso detener El ciclo de agonía Que pase por nuestro amor Y nos estiró Y nos estiró En aquellos años De alegría 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 Apóstol 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 Por ti Envidando Hasta la última Poesía Que sin dormir Todas las noches Escribía Para quemarlas En la hoguera Apóstol Por ti Y tu sellaste Con un beso Tu traición Y me partiste a sangre fría el corazón ¿Por qué no brota sangre de la herida? ¿Por qué la víctima está en pie? ¿Por qué la víctima está en pie?